La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias, les presentamos la información más sobresaliente del día. Francisco Javier Domínguez Garay dio a conocer su renuncia como coordinador del Consejo de Planación de la UAS, debido a que el rector, Armando Silva, ha mostrado incapacidad para gestionar recursos y por las medidas que plantea implementar de despidos. Este martes se realizó la primera Feria Nacional del Empleo orientada a personas con discapacidad y adultos mayores, donde se ofertaron 349 vacantes en las 20 empresas que participaron. El secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, aprovechó el Pleno del Congreso del Estado para negar haber corrompido a los exdiputados locales para que aprobaran el presupuesto de Egresos 2013. Incluso calificó la acusación como una falta de respeto al poder legislativo y aseguró que él ha sido producto de la cultura, el esfuerzo y el sacrificio. La migración de Zacatecanos a otros lugares, buscando estabilidad económica, influye para que disminuya la matrícula escolar en algunas escuelas de la CONAFE, sobre todo en las que se consideran de alta marginación, en donde se llegan a tener solamente ocho alumnos, mencionó Luis Mario Castruita, delegado estatal de CONAFE. Rito Martín Herrera Flores, director del Instituto Tecnológico de Zacatecas, desmintió que haya irregularidades en el laboratorio de inglés de la institución y dijo que las denuncias de exdocentes se debe a desconocimiento, pues solo estuvieron seis meses. La secretaria de Economía, Patricia Salinas, aseguró que se están buscando nuevas inversiones para Zacatecas con el objetivo, entre otros, de contrarrestar el cierre de empresas que hay en el Estado. Estas declaraciones las realizó después de que se conociera el cierre de la mina El Águila, debido a problemas jurídicos con los terrenos en los que se estaban llevando a cabo los trabajos. Policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que participaron en el operativo del pasado 2 de octubre, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, lo hicieron vestidos de civil, señaló el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx.